La desesperación y el pesar de una familia holandesa por la desaparición más intrigante hasta el momento, pues es sin duda alguna una historia sin resolver. Esta es la historia de Chris Kembers, de 21 años de edad, y su mejor amiga Lisein Fon, de 22, ambas de nacionalidad holandesa. La vida de estas dos jóvenes avanzaba de manera normal, juntas terminaron la universidad y después trabajaron en una cafetería cerca a su hogar en Ainsford, Holanda. Trabajaron por seis meses para reunir dinero y realizar un viaje, el más esperado para ambas, ya que tanto para Chris y Lisein, la ayuda social y el aprender cosas nuevas era lo que más les motivó. Panamá entonces sería el destino elegido para las jóvenes, quienes ilusionadas por la aventura y sobre todo por el idioma, salieron de viaje. Un 14 de marzo de 2014, partieron del aeropuerto de Chipol en Ámsterdam, con destino a Panamá, al sector de Boquete, para estudiar español y participar en diversas acciones sociales como voluntarias. Ya en Boquete, en Ciudad de Panamá, las mejores amigas rentaron un departamento provisional y junto a otros turistas recorrieron el sector. Para el 2 de abril, el grupo planificó un viaje antes de continuar con el voluntariado, sin embargo, en esta ocasión el viaje nunca se realizó. Como a cualquier turista apasionado por conocer, las turistas holandesas tomaron una fatal decisión. El 1 de abril de 2014, las dos amigas van solas por el sendero del pianista, sin imaginar que esta sería su última caminata. Precisamente a las 11 de la mañana del 1 de abril, Chris y Lisein se las vio por última vez, camino al sendero del pianista en Boquete, Chiriquí, sendero del cual nunca más regresaron. Para la mañana del 2 de abril, los turistas de Holanda quienes se hospedaban por el sector esperaban a las dos jóvenes para salir al viaje planificado, pero las dos amigas nunca llegaron al encuentro. Ante esta situación, entraron a la habitación de las dos mujeres y se percataron que no habían pasado la noche ahí. Entonces las alarmas saltaron y dieron aviso a las autoridades. Al mismo tiempo, los padres de las dos jóvenes se comunicaron al sector preocupados, pues las turistas no daban ninguna señal. Entonces la desesperación aumentó y se da inicio a un proceso de búsqueda. La búsqueda fue inmediata. Autoridades y diversos sectores se juntaron para ayudar a encontrar a las turistas, quienes un día antes salieron de excursión. Lamentablemente, todo fue en vano, pues no había rastro de las dos mujeres. Este suceso desesperó a los padres, que de inmediato viajaron al país centroamericano en compañía de rescatistas de Holanda. Tanta fue la desesperación que incluso los padres ofrecían una recompensa a quienes den información del paradero de Chris y Lisein. El tiempo pasaba y los peores escenarios se presentaban para los amigos y familiares de Lisein y Chris. Pese a todos los intentos de búsqueda, 10 semanas después de la desaparición, una mujer llevó a las autoridades una mochila con objetos personales, ropa íntima, dinero y algo que sería fundamental para este caso. Dos celulares, un Samsung perteneciente a Lisein y un iPhone que era de Chris, además de una cámara digital que contenía 90 fotografías. Con estas pruebas, la búsqueda daba cierta esperanza a los familiares, pero el sentimiento duró poco. Al revisar los celulares, se verificó que las jóvenes intentaron llamar a la policía varias veces. La primera llamada se hizo a las 4 pm del 1 de abril, la segunda apenas 10 minutos después. Durante más de una semana intentaron contactar a los servicios de emergencia, pero al pasar los días, la batería del celular Samsung se agotó el 5 de abril, mientras que la del iPhone fue prendido y apagado por varias ocasiones. Se presume que para que la batería no se agote. Un dato interesante es que el 6 de abril se registra un intento fallido de ingresar al celular de Lisein, ya que la contraseña fue incorrecta. Esto encendería las alarmas del paradero de las chicas, pues entre el 7 y 10 de abril se realizaron 77 llamadas desde ambos teléfonos. Los números que predominaban fue el 911 en Centroamérica e incluso a la línea de auxilio holandesa 112. Pero lo que dejó atónitos a los investigadores fueron las evidencias recuperadas de la cámara digital, pues más de 90 imágenes se encontraron de las dos jóvenes en su excursión y últimos momentos. Entre las fotografías se observa todo el trayecto que realizaron las chicas, desde el inicio del sendero hasta por lugares que ya se encontraban fuera de los límites señalados. Las fotografías eran hermosas, pero mientras anochecía las imágenes cambiaban de manera extraña, pues se volvían mórbidas. Pero eso no es todo. Existen fotos sin contexto en horas de la noche, donde se presume intentaban enfocar a algo o a alguien. Justamente serían aquellas fotografías las que causarían intriga sobre la causa de la desaparición de dos jóvenes turistas. Después de encontrar la mochila, se retomaron las acciones de búsqueda con más profundidad, pero lo que encontraron a continuación dejaría a todos llenos de incertidumbre y más dolor. Los pantalones pesqueros de una de las chicas se encontraron rasgados en una rama a pocos kilómetros de donde se encontró la mochila. Pero eso no es lo peor, pues un hallazgo macabro vendría después. Metros más adelante, una bota llamó la atención de las autoridades. Se trataría de una de las prendas de las chicas. Lo espeluznante es que al interior de la bota se encontró un pie cercenado en estado de descomposición. Se presume que este resto óseo es de Cris. Poco tiempo después se encontró en el mismo sector, otros restos óseos. Después de los estudios forenses, se confirma que los hallazgos encontrados en huesos pertenecían a Lisanne y Cris. Con todas las pruebas en la mesa, las autoridades panameñas cerraron el caso haciendo énfasis en que fue un descuido de las turistas por desviarse del sendero. Esto generó mucha controversia debido a varias inconsistencias en el argumento y en la investigación. Lo tenebroso es lo siguiente. Ellas eran las únicas en el sendero. Estaban solas. A pesar de que no es un lugar concurrido, siempre habría gente en el lugar. Pero en ese día algo pasó que no se encontró a nadie. Se presume que fueron devoradas por algún animal del sector. Pero en ese caso, las incongruencias son mayores porque el sendero estaba plenamente delimitado y las pertenencias de las turistas estaban intactas. Además, se presume que los restos no eran de ellas, aunque las autoridades lo afirman. Moradores de la zona especulan que pudieron ser seres caníbales, secuestro, tráfico, ataque de animales, hasta incluso abducción. Además, los familiares y medios aseguran que no se recibió la cobertura necesaria en el caso. Pero lo que sí queda claro en esta ocasión o en esta desaparición es que se generan más dudas que respuestas.